Hola que tal, bienvenidas a este su canal Creaciones Luna y Sol, mi nombre es Alonso y el día de hoy les estaremos mostrando el paso a paso de como realizar esta preciosa blusa con mangas largas y cuello en forma de barco pero antes de realizar esta blusa quiero invitarlas a que se suscriban, a que den like, que compartan este video, que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subimos un video ustedes sean las primeras en saberlo de igual forma seguimos en nuestras redes sociales como nos vemos en Facebook, Instagram, Pinterest y en nuestra página web de igual nombre Creaciones Luna y Sol y pues bien, sin más nada que decir, las dejo acá en el video tutorial Buenas tardes Luna y Sol, el día de hoy vamos a trabajar con cristal, este tipo de material que de grosor tiene aproximadamente 2 milímetros así es que vamos a trabajar con aproximadamente 250 gramos dependiendo de la talla que vayan a trabajar su blusa ahora vamos a necesitar unas tijeras, aguja, aguja lanera de estas sin puntas, normalmente es para ocultar las hebras cada vez que hayamos terminado nuestro proyecto miren, esta no tiene punta y vamos a trabajar con un gancho de grosor 2.5 milímetros ahora, el color que ustedes elijan, bueno ya es gusto de cada persona, a mi me gustó mucho este color, son 250 gramos de material puede hacer que nos sobre un poquito, pero lo recomendable es que a veces compremos un poquito de más material porque bueno, a veces nos hace falta y luego ya no encontramos el color que necesitamos vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera, aquí yo ya trabajé 180 cadenas de acuerdo, posteriormente a ello, ay miren me equivoqué en el número de gancho, voy a trabajar con un número 2 pasa que anteriormente estuve trabajando con este por eso, me equivoqué, pero rectifico, un número 2 de aluminio esto es para que nos quede la puntada más cerrada, obviamente que si podemos trabajar con el número 2.5 pero nos va a quedar un poquito suelto, así es que mejor no nos arriesgamos ahora, ya que tenemos nuestras cadenitas las vamos a emparejar perfectamente así, ya más adelante les daré indicaciones de cómo vamos a trabajar cada talla o sea que esta blusa la vamos a trabajar para todas las tallas yo voy a trabajar talla mediana, pero en el proceso de conforme vayamos tejiendo les voy a indicar cómo le pueden hacer, por ejemplo, talla grande, extra grande o talla más chica ahora, vamos a unir en la primer cadenita vamos a subir con 3 cadenas 1, 2 y 3 cadenas en esta primera vuelta vamos a hacer solamente puntos altos en cada hoyito de cadena solo puntos altos en cada hoyito de cadena esta es la primera vuelta posteriormente trabajaremos vueltas de aumento para que vaya creciendo nuestro tejido y así vamos a empezar a sacar las mangas, los frentes, bueno, frente y espalda y así miren, aquí voy ocultando la hebra de hilo que me quedó de la unión así termino esta primera vuelta y al finalizar les muestro la siguiente vuelta que sería la número 2 ahora ya tenemos la primera vuelta, vamos a trabajar en la unión hacemos un punto deslizado en la tercera cadenita de subida nos queda de esta manera la primera vuelta vamos a trabajar la segunda haciendo 1, 2, 3, 4 cadenitas y 5 contamos 1, 2, 3, en el cuarto espacio hacemos punto bajo nuevamente 1, a ver vamos a dejar en el tercer espacio para que no nos quede muy abierta la puntada y hacemos 1, 2, 3, y 4 cadenitas y contamos 1, 2, 3, en el tercer hoyito de cadena nuevamente punto bajo 4 cadenitas 2 en el cuarto hoyito de cadena perdón, en el tercero punto bajo esta va a ser la segunda vuelta de nuestra puntada continúo y les muestro lo siguiente ahora ya tengo la segunda vuelta terminada me quedo de esta manera vean, solo quedaron como arquitos en las 180 cadenas que hice obviamente realicé 180 puntos altos y sobre esos 180 puntos altos trabajamos 4 cadenitas en cada hoyito de cadena dejamos 1, 2 y en el tercero punto bajo bueno voy a trabajar el último arco y ahorita les explico lo siguiente hacemos 4 cadenitas y hacemos el punto bajo bien, así ya nos queda parejo ahorita les voy a explicar algo muy importante tenemos aquí pares que quiero decir que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 y 60 arquitos en las 180 cadenitas tenemos pares de 60 arquitos ahora voy a destejer este arquito solamente voy a hacer una cadena bueno, dos cadenitas tomo mi hebra y aquí de donde sale el primer arquito voy a hacer un punto alto de dos sacadas o un punto enano se podría decir y voy a trabajar una dos tres cuatro y cinco cadenas ahora cinco cadenas y hacemos punto bajo nuevamente esta vuelta vamos a trabajarla de arquitos voy a tomar un segurito para marcar donde es que inicié esta tercera vuelta ahí colocamos nuestro arquito así ahora trabajo nuevamente una dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo una dos tres cuatro cinco cadenas punto bajo una dos tres cuatro cinco cadenas nuevamente punto bajo así terminamos esta tercera vuelta de nuestro trabajo ya terminé la tercera vuelta de la puntada ahora vamos a iniciar una segunda una vuelta más hacemos dos cadenitas ya tengo aquí y ahora donde tenemos nuestro segurito vamos a empezar a trabajar la unión o vamos a trabajar la unión vamos a hacer un punto de dos sacadas ahora hacemos una dos tres cuatro cadenas cargamos dos veces nuestro gancho y en ese mismo espacio vamos a trabajar un punto alto doble cargamos dos veces y nuevamente volvemos a hacer punto alto doble ahora una dos tres cadenas y hacemos punto bajo así en esta casita o en este arquito hacemos una dos tres cadenas tomamos hebra dos veces y nuevamente trabajamos un punto alto doble vamos a trabajar tres puntos altos dobles tengo dos y el tercero ahora hacemos una dos y tres cadenas cargamos nuevamente doble y en ese mismo espacio vamos a hacer punto alto doble vamos a hacer tres así así ahora nuevamente una dos tres cadenas punto bajo en el arco tres cadenas cargamos dos veces y nuevamente punto alto doble así trabajamos esta cuarta vuelta de la puntada hasta terminar al llegar a este extremo les muestro lo siguiente ahora ya tengo esta vuelta finalizada es la número uno la dos la tres la cuarta vuelta vamos por la quinta vuelta que la vamos a trabajar de la siguiente manera ya que hice mis tres cadenas me faltaba una miren tengo tres cadenas cargamos nuestro gancho dos veces y vamos a trabajar el motivo bueno los tres puntos altos para completar el motivo ahora una cadena cargamos nuestro gancho y en la tercera cadenita vamos a hacer un punto alto de dos sacadas así así ya trabajamos la unión ahora vamos a hacer una dos tres y cuatro cadenas repetimos nuevamente el motivo hacemos tres puntos altos dobles así y ahora tomamos hebra dos veces sin cadena nos pasamos hasta este tercer punto y hacemos punto alto doble así hacemos una dos tres cuatro cadenas cargamos dos veces nos regresamos por enfrente hacia este punto el último del grupo de tres y hacemos punto alto nuevamente doble tomamos hebra dos veces sin cadena nos pasamos al siguiente motivo y lo volvemos a trabajar así recuerden que son tres puntos altos dobles tres cadenas y nuevamente tres puntos altos dobles voy a continuar con otro motivo para que ustedes aprecien como es que nos va a quedar esta puntada que en sí ya le estamos dando forma miren aquí cargamos después de que finalizamos este motivo cargamos doble nos pasamos al punto alto doble que está en el siguiente motivo hacemos una dos tres cuatro cadenas cargamos dos veces nuestro gancho por la parte de enfrente tomamos tejemos un poquito hacia atrás bueno hacemos y ahora nos pasamos al siguiente motivo cargando doble ahorita les muestro como nos va quedando solo que avanzamos un poquito para que podamos tener más visibilidad de como va a quedar esta o como va quedando esta puntada a ver ahora sí vean así nos va quedando aquí nos va quedando una especie de X este motivo y ahora de esta manera así como tejí esta parte vamos a tejer todo el contorno o todo lo que es la parte del cuello de nuestra blusa ahorita estamos trabajando en el cuello entonces continúo trabajando y les muestro más adelante lo siguiente ahora vamos a finalizar la vuelta número 5 ya hice aquí mi cadenita cargo mi gancho y voy a trabajar dos sacadas hacemos una dos cadenas tres cadenas tomamos hebra perdón recuerden que son cuatro cadenas de subida cargamos dos veces y empezamos a trabajar el motivo en las siguientes vueltas ya voy a iniciar hasta este punto y después es decir voy a unir subo mis tres puntos altos de doble cargada y ya aquí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar esta parte ahorita vamos a hacer una dos tres cadenas tomo mi hebra dos veces y hago un punto alto largo bueno de dos sacadas hago una dos tres cadenas cargo dos veces y nuevamente volvemos a repetir el mismo proceso hago mi punto alto doble una dos tres cadenas cargo dos veces y nuevamente trabajo los tres puntos altos dobles estamos en la sexta vuelta la vamos a trabajar de esta manera y vean así es como se ve va tomando una forma muy bonita en la parte del cuello finalmente eso es lo que queremos lograr ahora continuamos trabajando haciendo una dos tres cadenas cargamos dos veces y nuevamente vamos a hacer nuestro punto alto doble dos cadenas esta vuelta está muy facilita y muy rápida así es que bueno tal vez nos llevemos un poquito más de tiempo porque estamos grabando cada vuelta pero el resultado va a ser muy satisfactorio de acuerdo así es que continuamos trabajando de esta manera ahora bien estamos trabajando el cuello y vamos a aumentar poco a poco no podemos aumentar mucho o muy rápido sino se nos va a empezar a hacer un poquito o la nudo así es que vamos estamos a punto de iniciar la séptima vuelta esta es la primera segunda tercera cuarta quinta sexta y la séptima en la séptima vuelta vamos a hacer un ligero aumento recuerden que en la anterior vuelta aquí hacíamos tres cadenas un punto alto doble y tres cadenas vamos a hacer una dos y tres cadenas cargamos dos veces nuestro gancho y vamos a hacer dos puntos altos dobles en el mismo espacio hacemos tres cadenas cargamos y hacemos nuevamente nuestro motivo de acuerdo aquí en esta vuelta es donde ya les voy a empezar a explicar cómo es que vamos a trabajar las tallas está bueno la dinámica está en estos aumentos a partir de este primer aumento el segundo y la tercera vuelta va a ser talla mediana de acuerdo ahora voy a terminar esta vuelta siguiendo esta secuencia de los dos aumentos aquí termino la vuelta y les muestro la vuelta número 8 porque ahora en la vuelta número 8 les voy a explicar cómo ustedes pueden hacer una talla grande o una talla chica bueno nos quedamos hasta esta vuelta y después bueno ya viene la puntada pero en estas dos vueltas es donde vamos a empezar a darnos cuenta de la talla que nosotros vamos a querer entonces es muy importante que a partir de este momento pongamos mucha atención para empezar a trabajar con respecto a las tallas por lo mientras yo voy a terminar esta vuelta y les muestro la siguiente ahora en este momento les voy a explicar lo que les mencioné anteriormente sobre las tallas ya terminé esta vuelta donde hacemos dos puntos altos juntos recuerden que hicimos una vuelta con un punto alto solo después aumentamos a dos hasta aquí ya tenemos ocho cadenitas les voy a mostrar son tres cadenitas que tenemos aquí más los dos puntos altos de doble cargada serían cinco puntos más las tres cadenitas que tenemos aquí sería un total de ocho cadenitas son tres y tres seis y dos ocho ahora la blusa que yo voy a trabajar es para talla mediana y miren hasta hasta este momento que es la vuelta número uno dos tres cuatro cinco seis y la siete hasta este momento es talla mediana va a ser para talla mediana si ustedes quisieran una talla grande vamos a aumentar aquí en los motivos bueno en los puntos altos haríamos otra vuelta pero ya con tres puntos altos más adelante les voy a explicar solo ahorita quiero que observen que hasta aquí miren donde nos da el cuello ustedes colóquense la prenda y vean que les tiene que quedar a esta altura de la sisa miren a esta altura de ambos lados sale miren aquí está igual de igual manera a la altura de la sisa o de nuestra axila eso quiere decir que nuestra blusa ya vamos a empezar a trabajar con la puntada y ya no vamos a hacer aumentos si a este si en este momento empezamos a trabajar aumentos miren aquí ya tiene muy poquito holán que es lo que le va a dar anchura a lo que es la espalda o bueno espero me explique yo y hasta ahorita ya voy a empezar a trabajar con la puntada que es de dos vueltas y miren aquí lo que les quise mostrar es como se van a medir ustedes su blusa para que se den cuenta de que ya no van a trabajar aumentos sino van a trabajar con la puntada de acuerdo así es que recuerden tenemos que estar a esta altura de ambos lados aquí y aquí en la parte de enfrente tiene que tener muy poquito de soltura ya vieron no es mucho es muy poquito de igual manera en la espalda así ahora vamos a continuar trabajando y ya les voy a dar la explicación de cómo vamos a hacer la puntada de dos vueltas ahora ya tengo el trabajo sobre la mesa y miren si lo colocamos tiene esta forma o sea está muy así pronunciado casi el círculo pero como les mostré en el video anterior ya lo medimos a la modelo y en esta parte da así directamente a la sisa obviamente que de aquí tenemos que sacar las mangas y conforme vayamos trabajando les voy a mostrar cómo vamos a sacar las mangas miren si se dan cuenta es una puntada o hasta este momento no está muy complicado está muy fácil así es que esta blusa la puede realizar cualquier principiante obviamente siguiendo las indicaciones y van a ver que les va a quedar muy bonita ahora les vuelvo a repetir que si ustedes quieren trabajar una talla grande vamos a hacer una dos y tres cadenas tomamos hebra dos veces y trabajamos un punto alto en esta parte tomamos hebra y trabajamos un punto alto en esta parte dos así de acuerdo y las tres cadenas y ahora sí volvemos a trabajar aquí el motivo este motivo que viene desde el inicio es para talla grande para que bueno nos quede perfectamente nuestra blusa pero lo que yo voy a hacer en este momento es una cadenita cargo dos veces mi gancho en este centro voy a hacer un punto alto de doble cargada una dos y tres cadenas doble cargada y trabajo punto alto ahora una dos tres cadenas y nuevamente el motivo aquí ya estamos empezando a trabajar con la primera vuelta de la puntada que va a llevar la blusa de acuerdo entonces si ustedes quieren hacer talla grande ya saben cómo vamos a aumentar ahora en la siguiente vuelta les voy a mostrar que bueno cómo trabajaríamos esta vuelta lo que pasa es que tenemos que aumentar una cadenita si nosotros aquí por ejemplo trabajamos los tres puntos altos para talla grande tendríamos que trabajar una cadenita más en este huequito ¿sí? por cada vuelta bueno sería un aumento de una cadenita bueno espero que me esté explicando bien si es que no fuera de esa manera por favor déjenme saber en sus comentarios y con todo gusto les vamos a responder ay miren aquí nada más es una cadenita no sé por qué hice tres entonces hacemos una cadenita luego una dos y tres cadenitas y trabajamos y trabajamos el punto alto doble una cadenita miren acá igual hice tres cadenitas entonces nada más es una cadenita sale si queremos si queremos que la blusa quede perfectamente a nuestra medida bueno hay que seguir las indicaciones a como se presentan para que ya no hagamos aumentos porque si hacemos aumentos bueno la blusa nos va a quedar muy grande y no nos va a quedar así ajustadita como queremos a nuestra medida entonces bueno aquí ahora tenemos una cadenita más el punto alto serían dos más las tres cadenitas serían cinco seis y siete cadenitas de acuerdo tenemos que tener las mismas cadenitas que tenemos aquí son las mismas de acá arriba y en la siguiente vuelta igual recuerden que ya no vamos a aumentar ya vamos a trabajar sobre estas dos vueltas o sea las mismas cadenitas que tiene esta última vuelta son las mismas que tiene que tener en todas las demás entonces tenemos aquí un total de tres y tres son seis siete y ocho y aquí tenemos una dos y tres serían cinco seis y siete bueno aquí lo que vamos a hacer es agregar una cadenita porque si no entonces se nos va a recoger el tejido de acuerdo en el mismo hoyo y ya tenemos de igual manera las mismas cadenitas que tenemos en esta vuelta esta es la que vamos a respetar al igual si trabajáramos aquí tres puntos altos vamos a respetar las cadenitas que tenemos de este lado aquí para que las sean las que ponemos acá sean cadenitas sean puntos altos es lo mismo que vamos a hacer para que ya vayamos trabajando de forma directa ahora termino esta vuelta y les muestro la siguiente y de igual manera les voy a dar indicaciones para que bueno no indicaciones como como sería bueno les voy a decir como le harían a ustedes para trabajar la blusa a su medida a su talla de acuerdo entonces hasta este momento vamos en la vuelta número 1 2 3 4 5 6 7 y en la octava vuelta de acuerdo volvemos con la vuelta número 9 ahora vamos a iniciar la vuelta número 9 vamos a trabajar los 3 puntos altos para subir y ahora aquí cargamos 2 veces y vamos a trabajar 8 puntos altos si se dan cuenta en esta parte no trabajamos ninguna cadena solo trabajamos los 9 puntos altos de doble cargada perdón 8 puntos altos vamos a hacer como una especie de abanico esto ya va a ser nuestra puntada recuerden que les dije que es de 2 vueltas tenemos 2 4 6 7 8 ahora cargamos 2 veces y nos pasamos hasta este extremo para trabajar el motivo el motivo que traemos desde el inicio de nuestro trabajo 3 cadenas y los 3 puntos altos sin cadena cargamos 2 veces nos pasamos a el siguiente motivo estoy trabajando un poquito rápido porque les voy a explicar algo muy importante hasta este esta parte recuerden que las dos vueltas de aumento son estas donde tenemos el punto alto solito luego los dos si trabajáramos talla extra grande les mencioné que trabajaríamos tres puntos altos que sería en esta vuelta ahora si se dan cuenta aquí ya no estamos trabajando aumentos desde esta parte aquí trabajamos con ocho puntos aquí son ocho puntos y aquí son ocho puntos en la siguiente vuelta vamos a hacer literalmente lo mismo esta vuelta es de abanico y bueno continuamos trabajando con abanico y ya no hacemos aumentos si hacemos aumentos nuestra blusa va a crecer y obviamente que nos va a quedar muy suelta así es que bueno voy a continuar trabajando con la vuelta número 9 de la misma manera que lo estoy haciendo y les muestro cómo vamos a trabajar esta vuelta sobre estos bueno este abanico de acuerdo ahora observen que aquí en esta parte ya está reduciendo un poquito la forma muy arqueada que se veía es porque ya estamos trabajando sin aumentos estamos siguiendo la secuencia de los ocho puntos altos o en su caso serían ocho cadenitas quiero seguir recalcando estas dos vueltas que son las importantes son las de aumento y estas son las que nos defienden talla chica mediana o grande como les volví a recordar perdón como les volví a bueno les comento y se los mencioné al empezar esta vuelta que si ustedes quieren trabajar talla grande bueno hacemos otra vuelta pero con tres puntos altos así es que bueno como estas dos vueltas son las importantes ahorita lo que tenemos que hacer es ya seguir la secuencia de esta puntada solamente es de dos vueltas así es que vamos a volver a repetir aquí vamos a hacer una cadena cargamos dos veces y en el centro de los cuatro puntos altos recuerden que son ocho vamos a hacer punto alto una dos tres cuatro cadenas estamos repitiendo esta vuelta cargamos dos veces y volvemos a trabajar punto alto una cadenita cargamos dos veces y trabajamos los puntos altos que son grupo de tres ahora una dos tres cadenas y nuevamente trabajo grupo de tres así vamos a continuar trabajando durante aproximadamente de dos a tres vueltas hasta llegar a la sisa por eso es muy importante que realicemos de dos a tres vueltas y ya más adelante les voy a mostrar cómo es que vamos a trabajar la separación de la sisa o sea ya nos falta bien poquito para empezar a separar de acuerdo entonces continúo trabajando esta vuelta esta vuelta que es esta después realizamos esta que acabamos de hacer sobre esta y bueno yo les voy a decir cuántas vueltas fueron las que voy a necesitar más y ya les voy a mostrar cómo vamos a separar la sisa así es que continúo trabajando miren qué bonita se ve la forma y más adelante pues ya les muestro lo siguiente ahora ya he trabajado a ver permítanme no sé cuántas vueltas he trabajado pero ya me di la prenda bueno ya me di la prenda y tengo bueno iniciamos desde acá una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece en la vuelta número trece hice la separación de la sisa miren y la vuelta número catorce es la vuelta en la que voy a empezar a trabajar la unión miren aquí inicié la vuelta ya coloqué mis seguritos ahora lo que ustedes van a hacer es a medirse la prenda y tiene que quedar un poquito o muy ligero la abertura es decir a partir de la sisa les tiene que quedar así un poquito abierto de acuerdo por eso les menciono yo en la vuelta número trece me medí la prenda y por debajo de la sisa se podría decir que este es el arco de la sisa me queda un poquito así se podría decir como aproximadamente una pulgada y con la vuelta número catorce vamos a cubrir ese espacio ahora vamos a trabajar la unión aquí ya trabajé miren tengo los tres puntos altos dobles hago una cadena voy a cargar dos veces y ahora trabajo los tres puntos altos dobles que van en esta parte de acuerdo ahora hago mi cadena en el centro aquí estamos continuando con la secuencia de la puntada conforme conforme bueno conforme la vamos a ir trabajando miren aquí va una vuelta de abanico una vuelta de v vuelta de abanico vuelta de v y en la siguiente es nuevamente vuelta de abanico recuerden que aquí son cuatro cadenitas ahora voy a continuar trabajando de esta manera al llegar a esta parte les voy a mostrar nuevamente cómo vamos a trabajar la unión y las vueltas posteriores ahora ya he llegado a esta parte a este otro extremo de la sisa vamos a hacer lo siguiente una cadenita cargamos dos veces y vamos a trabajar nuevamente los tres puntos altos dobles y ahora cómo vamos a trabajar en esta parte en la unión sin cadenas solo cargamos nuestro gancho y buscamos la tercera cadenita y hacemos un punto así de esta manera ahora subimos con una dos tres cadenas cargamos y hacemos los tres puntos aquí ya estamos retomando la puntada solo que ya trabajamos la separación de la sisa la separación de la sisa nos va a quedar de esta manera no voy a retirar mi segurito de ambos lados recuerden que aquí solo hicimos una cadena todo el tiempo en esta parte vamos a trabajar solamente una cadena ahora trabajo directamente aquí en la B los ocho puntos altos estamos retomando nuevamente la puntada ahora voy a trabajar hasta el largo deseado puede ser a la cintura a la cadera o bueno ustedes eligen qué largo lo quieren o si quieren podemos hacer un blusón más adelante les voy a dar indicaciones de cómo es que podemos hacer ese blusón 2 4 6 son 8 recuerden que son 8 sin cadena nos pasamos directamente a este extremo ahora yo voy a trabajar el largo apropiado a donde yo quiero mi blusa y posteriormente voy a trabajar una manga y ya después les voy a dar el paso a paso de cómo vamos a trabajar otra manga así es que por el momento si ustedes la ven la blusa hasta esta hasta esta distancia bueno después ya la van a ver más larga y con una manga realizada y bueno la manga que va a quedar pendiente va a ser esta ya que en esta donde tengo el segurito rojo es donde les voy a mostrar cómo vamos a trabajar la manga miren de este lado es donde inicio la vuelta donde tengo el segurito color verde y donde tengo el segurito color rojo es donde bueno simple y sencillamente hago una cadenita y me paso a este extremo de igual manera vamos a continuar trabajando el motivo como lo tenemos aquí de acuerdo solo que vamos a hacer solamente una cadenita bien ahora voy a continuar trabajando adelanto el trabajo y les muestro lo siguiente ahora aquí ya tengo la blusa mucho más avanzada nos quedamos en la separación de la sisa de igual manera ya trabajé esta manga y dejé así en pausa la parte de abajo porque bueno solo tengo esto que son aproximadamente 50 gramos de hilo y lo quiero utilizar para empezar la otra manga y lo que me sobre bueno ya lo voy a poner en esta parte en la parte de abajo y en el borde aquí en la manga ya hice este borde que es una vuelta de puntos altos y una y dos vueltas de punto bajo y la de punto cangrejo entonces vamos a iniciar esta manga de la siguiente manera dejamos aproximadamente 20 centímetros esto va a ser para cubrir el espacio que va a quedar aquí donde tenemos este segurito ahora lo vamos a retirar vamos a empezar a trabajar y miren nos queda el espacio de esta manera ahora recordarán que terminamos aquí bueno aquí tenemos los tres puntos altos de este motivo bueno vamos a completar los tres puntos altos de este motivo y hacemos una cadenita y trabajamos una dos tres cadenas y con la que ya tenemos bueno son cuatro cargamos dos veces hacemos nuestros dos puntos altos dobles aquí vamos a continuar con la secuencia de la puntada solo que recordarán que trabajamos una cadena cargamos dos veces en el centro vamos a hacer punto alto doble ahora en este momento vamos a trabajar reducción vamos a hacer una dos y tres cadenas recordarán que hacemos cuatro bueno aquí es para que la manga no quede muy amplia ahora hacemos una cadenita cargamos y trabajamos los tres puntos altos dobles que lleva el motivo en esta primera vuelta vamos a hacer reducción solo en este espacio ya no vamos a trabajar cuatro cadenas sino tres dos cadenas aquí vamos a trabajar recordarán que hacíamos tres bueno ahorita vamos a hacer solo dos este va a ser el cambio que vamos a realizar en esta primera vuelta hacemos una dos tres cadenas y nuestro punto alto una cadena cargamos dos veces y trabajamos uno dos y tres y ahora en este momento trabajamos una dos cadenas si se dan cuenta lo único que estamos quitando en la manga son cadenitas esto esto es en esta primera vuelta en la segunda vuelta va a ser lo mismo vamos a mantener bueno las tres cadenitas pero en la segunda vuelta recuerden que va esta entonces voy a terminar esta vuelta siguiendo la secuencia quitando las tres cadenas bueno dejando aquí tres cadenas y dos cadenas tres cadenas y dos cadenas de acuerdo termino esta vuelta y les muestro al momento de unir que es en esta parte como vamos a trabajar la unión ya tengo aquí la vuelta finalizada ahora no vamos a hacer cadena para la unión lo único que vamos a hacer es trabajar en la tercera cadena un punto alto de dos sacadas solo así miren este espacio es el que queda y es el que vamos a cerrar con ayuda de nuestra aguja al terminar la manga por eso es que dejamos este pedacito de hilo ahora empezamos a trabajar con una dos tres cuatro cadenas y trabajamos el punto alto doble ahora aquí en esta vuelta no nos toca cadena bueno vamos a trabajar solo siete puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis y siete sin cadena nos pasamos hasta este motivo y trabajamos nuevamente tres puntos altos tres dos perdón dos cadenitas una y dos cadenitas y continuamos trabajando ahora ya tenemos aquí las disminuciones para la manga ya no vamos a ya vamos a trabajar de esta manera vamos a hacer siete puntos altos dos cuatro seis siete aquí dos cadenitas y nuevamente siete puntos altos ahora en la siguiente vuelta recuerden hacemos dos cadenitas y tres cadenitas aquí anteriormente eran tres cadenas y cuatro pero ahora como vamos a reducir la manga vamos a trabajar de esta manera hasta lograr el largo de la manga recuerden medirse la prenda y conforme lo que les vaya dando recuerden que la manga va a ser a donde ustedes gusten en mi preferencia lo voy a dejar hasta aquí hasta la parte de la muñeca entonces ya ustedes la ya es a su elección de igual manera si quieren la pueden dejar sin manga puede quedar así no pasa nada yo la quise hacer con manga ya que bueno siento que se va a ver más bonita y vean este es el resultado de la puntada a mí me gustó mucho ahora lo que voy a hacer es darle el largo de la manga el mismo que tiene de este lado y posteriormente al terminar voy a empezar a colocar aquí lo que me falte ya que todavía la blusa está cortita y bueno voy a seguir trabajando y más adelante les voy a mostrar el borde el borde bueno ya es muy fácil eso se los voy a mostrar más adelante en la otra manga o puede ser aquí en la parte de abajo cualquiera de las dos opciones continuo trabajando y les muestro lo siguiente ahora ya para finalizar nuestra blusa ya tengo el borde de esta manga lo trabaje de esta manera son dos vueltas de puntos altos en la parte de abajo lo trabaje de igual manera dos vueltas de puntos altos y en esta parte lo vamos a trabajar de la misma manera solo que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una dos tres cadenas de subida tomamos hebra y vamos a trabajar puntos altos sobre este punto alto trabajamos punto alto tomamos hebra sobre este punto alto punto alto en el siguiente punto alto ahora tomamos hebra dejamos este espacio pasamos al siguiente y trabajamos punto alto se podría decir que vamos a trabajar puntos altos sobre los puntos altos no vamos a trabajar por ejemplo bueno ahorita que vamos a acercarnos les voy a explicar aquí en este espacio vamos a dejar pasamos a este siguiente hacemos el siguiente y aquí recordarán que tenemos tres cadenitas bueno solamente vamos a hacer un punto alto tomamos hebra y trabajamos en este hoyito de cadena tomamos hebra ahora en el siguiente hoyito de cadena dejamos este pasamos al siguiente así vamos a estar trabajando hasta terminar esta primera vuelta para después vamos a iniciar la siguiente vuelta trabajando sobre los puntos altos que ya vamos haciendo en esta vuelta miren dejamos este espacio pasamos al siguiente esta es la manera en la que vamos a trabajar el borde de las dos mangas incluso en la parte de aquí abajo miren así lo trabajé ya vieron dejé este espacio trabajé los puntos altos y nuevamente dejé el espacio de acuerdo así los vamos a trabajar y bueno esto ya sería la recta final recuerden suscribirse hay muchas personas que ven mucho estos vídeos lo bueno nos podemos dar cuenta en las gráficas pero aún no se han suscrito por favor suscríbanse es totalmente gratis no tiene ningún costo a nosotros nos ayudan mucho para seguir trabajando con estos proyectos recuerden que si ustedes no nos apoyan de esa manera bueno pues youtube no nos puede pagar y nosotros pues no podemos seguir trabajando de esta manera así es que les recomiendo que se suscriban le den like compartan este vídeo con la amiguita o las conocidas para que de igual manera se suscriban y bueno si hay alguna prenda que ustedes han trabajado de este canal también nos lo pueden compartir en nuestra página de facebook llamada creaciones luna y sol también nos pueden buscar en pinterest de igual manera hemos subido algunas prendas para que ustedes puedan apreciarlas y se motiven a realizarlas nos vemos muy pronto mi nombre es araceli fuentes y ya van a ver la prenda puesta en nuestra moda qué opinan con respecto a esta preciosa blusa bueno no se lleva mucho tiempo en realizarla aproximadamente la podemos realizar fácilmente en una semana dedicándole pues yo le calculo más o menos unos dos días y si ustedes quieren terminarla en antes de una semana tejiendo tres a cuatro horas se la terminan perfectamente miren qué bonita se ve la puntada es una puntada muy sencilla pero queda mucha vista la quisimos realizar así calada ya que así como está caladita está perfecta para esta temporada de primavera verano y bueno aquí la modelo tiene un bra color al mismo color de la blusa así es que si ustedes quieren hacerla así igual pues la pueden usar perfectamente sin top sino que así miren se ve muy bonita si ustedes quieren hacerla de mangas largas como lo hicimos aquí pues también hay opción y si no pues solamente cortitas se ve muy bonita utilizamos aproximadamente 250 gramos de hilo cristal y bien déjenos saber sus comentarios qué opinan con respecto a este bello proyecto vamos a pedirle la modelo que nos enseñe en la parte de atrás está muy ligerita no tiene así no está muy complicada o que esté muy estorbosa está prácticamente adecuada para esta temporada nos vemos muy pronto no olviden suscribirse es totalmente gratis denle like apóyenos con su suscripción ya nos dimos cuenta que muchas de ustedes no están suscritos a este canal por favor suscríbanse es totalmente gratis verdad manager y compartan sus creaciones nos encanta ver sus proyectos ya terminados y sobre todo los colores en el que realizan estas prendas nos vemos muy pronto mi nombre es Araceli Fuentes y Soledad Fuentes hasta luego Bye ¡Gracias!